Mi nombre es Juan David Gómez Vargas, vengo de Tierra Alta, Córdoba. Mi sueño es ser un futbolista profesional, debutar en la élite como mi ídolo René Higuita. He hecho un sacrificio muy grande para estar acá. Mis padres me han impulsado mucho para eso y me han ayudado mucho. Esto no nace de la noche a la mañana. Hay que trabajarlo, trabajarlo, entrenar, entrenar duro, siempre, siempre al 200%. He estado mucho tiempo alejado de mi familia y eso me ha motivado para seguir adelante, para cumplir mis sueños y darle lo que tanto ellos anhelan, que es una casa propia. Por eso me estoy sacrificando mucho aquí en la escuela para cumplir mis metas y ser el orgullo de mi familia y de mi barrio. Es un pueblo humilde, lleno de muchos valores.